Este tutorial va a cambiar completamente tu forma de jugar FIFA 22 Antes de comenzar recuerden que si necesitan monedas U7dai.com es la página líder en todo el tema de compra de monedas Si necesitan hacer Ronaldo, hacer Ronaldinho, S&PAPE, ese Neymar El jugador que ustedes quieran y no quieren comprar FIFA Points Pues compren monedas Utilicen el código GORI para un descuento El link está en la descripción Hola que más barceros Hoy vamos a estar hablando de carreras creativas Que es una forma de hacer desmarques diferentes Vamos a empezar mostrando el primer tipo de desmarque Que es el más básico que es simplemente hacer el pase con el E1 Es el E1 como pueden ver y X Para que el jugador al hacer el pase salga corriendo Como están viendo en pantalla Si ven que hago el pase y sale corriendo Esa es la forma básica de hacer los desmarques ¿Verdad? Después existe también lo del desmarque manual Pero eso es un poquito más avanzado Y eso es algo ya común que ya la gente sabe Hoy vamos a estar hablando es de carreras creativas ¿Y qué son carreras creativas? Es básicamente que el jugador de uno corra para todos lados O sea puede correr para la derecha, para atrás, para adelante, para la izquierda Para todos lados Ahora hay tres formas de hacer carreras creativas Una es mandando a correr a un jugador con el E1 Y después diciéndole para donde uno quiere que vaya corriendo Si ven la flechita Entonces mando a correr a este y lo puedo mandar a correr para allá Puedo mandar a correr a este y lo puedo mandar a correr para acá Puedo mandar a correr a este Y después le digo que se devuelva ¿Si me entienden? Esa es una manera ¿Cómo mandamos a correr? Es básicamente el L1 Y después para la dirección que uno quiera con el análogo ¿Ok? La misma forma es mandando a llamar al jugador Uno en vez de hundir el L1 Porque el L1 recuerden que hace que corra el jugador ¿Ok? Y apenas corren Uno hunde el análogo para donde uno quiere que corra Entonces yo mando a correr a Sergio Ramos Y después un dronálogo hacia abajo para que corra Vean aquí voy a hacerlo aquí Voy a mandar a correr a uno Y después un dronálogo para allá ¿Si vieron? Y se devuelve el jugador Ahora la otra forma es por R1 R1 uno en vez de mandar a correr Uno manda a llamar Entonces por ejemplo yo estoy aquí Yo quiero mandar a llamar a uno de estos Vean Y después hundo el análogo Mando a llamar a este Y después ¿Verdad? Mando a llamar a este Ah, estoy muy cerca Mando a llamar a este Y después hundo el análogo ¿Ok? Llamo a este Y después hundo el análogo Esas dos formas son útiles Pero no son tan efectivas Como esta forma que les voy a mostrar ¿Ok? Esta forma que les voy a mostrar Va a cambiar Les va a cambiar el sistema de juego Les voy a enseñar como hacerlo Y después les voy a mostrar unos ejemplos De lo que yo hice online ¿Ok? Esta forma es Pasar el balón Primero Y después hundir el análogo O sea Yo voy a hacer que el jugador Que tiene el balón en este momento Corra Hacia allá Hacia el otro lado del campo Vean Entonces La paso Y vean ¿Si ven? Entonces esto sirve mucho En situaciones donde Por ejemplo Aquí están Aquí están marcados Estos dos jugadores Entonces En vez de simplemente Correr hacia el frente Porque lo que uno haría Aquí es Es estar hundiendo El L1 con X Para que el jugador Siempre corra hacia el frente Y si es efectivo Es efectivo Pero eso mismo Uno puede hacer Hundiendo en análogo Como pueden ver Puedo hacer esto Y mi jugador También va a correr Hacia el frente Y va a correr Más rápido Y va a correr Más lejos Hacia el frente Hay situaciones Donde yo quiero que mi jugador Corra hacia atrás Para hacer Para hacer un desmarque ¿Ok? Entonces ¿Cómo lo hacemos? De nuevo Pasamos el balón Y después Hundimos el análogo Lo bueno de este tipo De desmarque Es que se puede hacer Con todo tipo de pase Recuerden que Este Este El del L1X Solo se puede hacer Con el L1X Si uno hunde El L1 cuadrado Terminas mandando El balón así Y si uno hunde El L1 triángulo Terminas mandando Un triangulazo Con este tipo Con este tipo de cosas Uno puede hacer Un Por ejemplo Yo estoy aquí Yo puedo hacer Un L1 triángulo E igual salir corriendo Si bien Por ejemplo Puedo mandar el pase aquí E igual salir corriendo O mandar el pase con El R1X Que es el pase duro ¿Verdad? Que es el pase raso duro Y después Hundir para el lado Que quiero salir Entonces Es una forma De desmarcarse Con cualquier tipo de pase Uno puede mandar Un englobado Y después hacer así Para terminar haciendo Un taquito por acá Vean toda la jugada Que armamos ¿Ok? Una última vez Recuerden Para hacer ese tipo Cuando quieran hacer la carrera creativa Por ejemplo Hice el pase y quiero que corra Por un lado No dejen el análogo hundido Es simplemente hacerlo suavecito Así Es hacer esto ¿Ok? Porque si dejan el análogo hundido No va a hacer la carrera Porque lo que el control Está esperando Es que uno haga un skill ¿Ok? Es básicamente Para que no se tronque El hacer carreras creativas Y un skill Entonces Si quieren hacer la carrera creativa Es simplemente Mandar el pase Con el botón que sea Con el comando que sea Y hacer así Rápidamente con el análogo Esta es la forma De hacer el desmarque Ahora les voy a mostrar Unos ejemplos Sé que de pronto Me estoy extendiendo Un poquito el video Pero es porque Les tengo que explicar mucho La forma de hacer Y los beneficios De hacer este tipo De desmarque ¿Ok? Pero ahora si Entremos a los ejemplos Ok Aquí vamos a coger El balón con Digné Y si yo fuera A cogerla con Digné Y simplemente En direle 1 y X Pues Digné va a correr derecho ¿No? Y si corre derecho Tiene a este jugador Marcándolo ¿Verdad? Y si yo quiero correr Con Griezmann O sea Si después de recibir El balón con Griezmann Quiero correr hacia el frente O hacia Hacia adentro De pronto Me puedo chocar Con Digné Si hago una carrera creativa Hacia afuera Digné va a redondear Al jugador Como vamos a mostrar En este clip ¿Ok? Digné hago el pase Y hago una carrera Hacia afuera Y redondear jugador Y después terminamos Metiendo el gol ¿Si ven? Son diferentes formas De atacar En este otro ejemplo La tenemos con Kanté Y vean que el jugador Tiene al MCD seleccionado Y está haciendo círculos Hacia adelante Hacia atrás Hacia adelante Hacia atrás Lo que hace todo el mundo Con los MCD Hacer los circulitos Y después cuando uno hace El pase Que estoy haciendo Por ejemplo Aquí el pase con Kanté El de una Va a correr hacia atrás A marcar A marcar la carrera de Kanté Porque supuestamente Va a correr derecho Vean que el corre Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Si ven Pero vean que Kanté Está prácticamente solo Y el man se va a dar cuenta Como que Pucha me devolví Pero Kanté No salió corriendo derecho Entonces lo que hace es Termina saliendo agresivamente Mal Aquí ganamos unos cuantos rebotes Y terminamos metiendo el gol Pero pueden ver La La El desmarque que hicimos Y la La confusión que causamos Otro ejemplo aquí Con Griezmann Aquí no tengo nada Para hacer ¿Verdad? Aquí Si la paso hacia el frente Pues hay poco espacio Si la paso hacia atrás Que es lo que hago Pues Este jugador que recibe Básicamente Tiene que devolverse Hasta el central Porque no hay donde O sea Este man está marcado Por este Estos tres están marcados Por estos dos Entonces no hay forma Pero Si yo hago que Griezmann Se devuelva No tengo que devolverme Hasta el central ¿Ok? Simplemente Se la voy a devolver Aquí a Griezmann Y podemos Y podemos empezar La jugada de nuevo Que es lo que hacemos Y terminamos metiendo Este gol con Mbappé Todo porque Devolví a Griezmann Porque hay muchas personas Que dirán ¿Ahora? ¿Pero para qué? ¿De qué sirve devolverse? Vean de qué sirve En una situación Donde no hay muchas opciones Uno puede devolverse Y rearmar la jugada En esta Por ejemplo En esta situación Mando a correr a Vinicius Hacia Neymar Si yo no hago esto Apenas recibo a Neymar Neymar queda completamente solo No hay a dónde pasar Tendría que devolverme Completamente Pero como Vinicius Está corriendo Hacia él Le estoy dando Una opción De pase a Neymar Y es lo que terminamos haciendo Se la devuelvo a Vinicius Salgo corriendo con Neymar Y terminamos metiendo Este gol Fácil De nuevo Me estoy devolviendo Vean que al devolverme No tengo que devolverme Del todo Simplemente se la paso A un jugador Que se está devolviendo Esta jugada es muy bacana Porque Terminamos llevando a Vinicius De un extremo Al otro Y terminamos metiendo Este gol Con Ripar Pero ¿Por qué les digo De un extremo a otro? Vinicius está por acá ¿Verdad? Vean dónde recibe el balón Vinicius Es mi extremo Que juega por Esta banda ¿Ok? O sea Terminamos llevando a Vinicius Manualmente De una banda a la otra Que muchas veces Uno quiere hacer esto Pero no sabe cómo Y terminamos dejando Que el jugador Se vuelva estático Y eso nunca es bueno ¿Ok? Bueno Este otro ejemplo Vamos con Vinicius Y esto es un ejemplo De lo que sirve De devolverse ¿No? Por ejemplo aquí No se la puedo pasar a Neymar Porque está marcado Si se la devuelvo A este jugador Pues simplemente Estamos reiniciando la jugada Pero Si me devuelvo con Vinicius Al pasársela A este jugador Y devolverme Rearmo Y no es solo eso Vean que El rival sale a perseguirme Porque él no entiende Lo que está pasando ¿Y qué pasa? Pues me deja Neymar solo Al dejarme a Neymar solo Empieza a dejar huecos atrás Vean que aquí la juego Con Rippard Terminamos devolviéndosela Y terminamos metiendo Este gol Facilito Por los huecos Que está dejando el rival Otra cosa Para la que sirve Es para la presión Vean que por ejemplo Aquí el rival En minuto 86 Me puso toda la presión Me devuelvo con Neymar ¿Y qué es lo que pasa? Cuando la gente Prende presión Todos los jugadores Se le pegan a uno Y es lo que queremos Hacer en este caso Vean Neymar se devuelve Y vean que este jugador Que está marcando a Neymar Que creo que es un central Se va hasta abajo Y se queda abajo ¿Y qué es lo que hace? Deja espacios muy abiertos Para mis otros jugadores Vean por ejemplo A Fofana ahí corriendo Termino pasándosela Y vean todo el hueco Que ha dejado Simplemente porque dice Que Neymar Corriera hacia abajo Ok aquí la termino Embarrando pero Ese no es el punto Y ya Es simplemente Parceros Ensayar Practicar Practicar Que después Se van a volver Tan cómodos Que esa va a ser La forma de ustedes De desmarcarse Ya casi no No van a hundir El L1X Simple van a estar Desmarcándose Para todos lados Y les abre Una cantidad De posibilidades Enormes A la hora de atacar Ahora ¿Cómo practicaría yo Estas carreras creativas? Yo digo que Deben practicar Contra la computadora En fácil ¿Ok? Primero practiquen Contra la computadora En fácil Después de practicar Contra la computadora En fácil Ahí si Empiecen a Ahí si empiecen A jugar online De pronto amistosos Pero cuando ya Le cojan el tiro Ustedes ya Automáticamente Van a estar Van a estar Ustedes ya van a empezar A usar más esto Que el L1X ¿Ok? Que esto ¿Ok? Pero todo es cuestión De práctica Y uno le va Jogiendo el tiro Vean que yo ya lo hago Súper rápido ¿Si ven? Entonces Eso es otro tipcito Y bueno parceros Espero este video Les ayude muchísimo Recuerden suscribirse Y prender la campanita Para no perderse Ningún tutorial Ningún resumen Ningún video De noticias de 2022 Díganme en todas las redes sociales Gracias por hacernos en contacto Y nos vemos En la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!